Hola a todos aquí Mogwales comentando para darles el primer episodio de la guía de cómo mejorar en Call of Duty esta por mi, en fin algún episodio me ayudará a otro amigo o youtuber bueno, primero vamos a empezar con lo básico, con los conceptos quiero hacerlo casi todo práctico menos este primer episodio en el que os quiero explicar y quiero que comprendáis, siguiendo guías o buscando consejos, no hay ningún atajo hacia el éxito hacia el éxito ni a mejorar en Call of Duty, de a lo que me refiero no hay nada que se haga hacer el mejor jugador o un jugador pro, por llamarlo de alguna manera así sin más, tienes que practicar, practicar, practicar y seguir practicando hasta que se te rompa el mundo, tienes que comprar otro, entonces sigues practicando primero, aviso a los insectos esta guía enseñaré cómo usar todo lo relacionado con el Call of Duty, sobre todo el Black Ops 2 ya que ahora y cómo mejorar, usándolo y consejos para usarlo mejor y primero aviso una vez hayáis visto la receptiva guía que puede ser una partida contra Vox o online y aviso una cosa, si juegas contra Vox bueno, no os metáis contra los que juegan con Vox porque yo aviso que aprendí jugando contra Vox en el Call of Duty Black Ops cuando se fue el mes, cuando el Chivo PlayStation fuera un tiempo, no me acuerdo que fue un mes o por ahí que quedaba con mi amigo y nos poníamos a estarnos las tardes jugando contra Vox en pantalla dividida y ahí nos echamos las tardes y quiero decir que tanto como en el Black Ops 1 como en el Black Ops 2 están los Vox que son una manera super por decirlo de alguna manera un gran método para practicar un minio efectivo y en eso lo de Treyarch, a mi opinión ha estado de lleno cosa que los de Infinity War tendrían que aprender un poco no digo que Infinity War haga mal juegos pero de sí, ahí tendrían que aprender un poquito de disparo efectuado bueno, que me despido del tema bueno, que cuando veáis un vídeo mío no os digáis no os vayáis directos a ponerlo en práctica de jugador no estoy loco solo con ver un vídeo no os vais a aprender el truco tenéis que ponerlo a prueba y que mejor manera que ponerse la prueba con estos gilipollas que son los Vox que pasan al lado tuyo y que ven y esta es la mejor manera para practicar por eso os digo esta guía os enseñaré todo lo que sé que no es poco no es para agarrar pero no es poco y espero que os dé resultados ya sabéis próximamente segundo episodio de la guía saludo a todos hasta la próxima adiós